¡Suscríbete al canal! La narración de una amiga de una cita nefasta... Bueno, pues para mí... Ese algo son los Anderton. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que tienen? Lo que me exaspera es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de contestar. Roban, hieren, secuestran y acosan. Atacan a negocios y criminales por igual. Tienen tecnología punta y odian a todo el mundo. Voy a seguir investigando y si tenéis pistas, pasadme la información. Hasta la próxima. Acordaos de no poner los pozos del café en el triturador de basura porque se os atascarán las tuberías. Venga, chao. ¡Suscríbete al canal! Me comentan que los Underground han pirateado una valla por tu zona. ¡Eh, Tortuga! ¡Arriba! Las escaleras de incendios están medio rotas. Ten cuidado al subir. Así que por eso... querías que quedáramos aquí. Casi me largo. Tardabas mucho. Ayúdame. No puedo. Esta cápsula está muy vieja. ¿Recuerdas la combinación? Sí. Es... Ah, pues era... ¿En serio? Lo mínimo es recordar el código. No siempre podré deciroslo. Nos acordaremos. No te preocupes. Nos acordaremos. Ya, ya. Vale. ¿Y qué pensáis poner ahí dentro? Eso es algo secreto. Solo él y yo lo sabremos. ¡Claro! ¡Exacto! Si es secreto, será seguro. ¿Eh, Rick? ¿Vas a coger ese curro de Rockson o qué? ¿Por? ¿Lo cogerás tú, si no? Puede. Depende de la oferta. ¡Qué gracia! Competencia, ¿eh? Bueno, es una buena oferta. Quieren que... ...líderes sus energías limpias. Y ya sabes... ¡La energía limpia salvará el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta mi club de fans! ¡Oh! ¡Qué casualidad! Rockson, espera. ¿Recuerdas el código, no? La sucesión de Fibonacci. Genial. Nuestro premio. Nuestro transformador de energía era brutal. Es cierto. ¿Seguirá expuesto en el centro científico? Eso espero. ¡Vaya! Míranos. ¡Menudas pintas! Bueno, Menorrey, que siempre mola. Sí. ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No. Peleado... Fin. Todo bien. ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde. Debo irme. Eh. Me parece que los dos nos ocultamos cosas. La próxima vez. Sin secretos. ¿Vale? Sí. Puede. Si eres puntual. Nos vemos, chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. La graduación del colegio fue agridulce. Fin fue a Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que mantendríamos el contacto. Pero, en fin, el Insti es un mundo nuevo. Ah, cómo me alegro de ver a Fin. Debería buscar las demás cápsulas del tiempo. Pero, más tarde. Debo volver a casa por lo del mítin. Menos mal que tengo este pase ilimitado. No, 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 no. Móvil, sí. Tarjeta del metro, sí. ¿Tienes las llaves? Sí, las tengo. Venga, llegamos tarde. Tío, acabaré llenándote el traje de nieve. ¿Todavía llevas el traje? Sí, bueno, por si acaso. Todo irá bien. Esta es mi parte favorita de la vida en Harlem. Ferias callejeras, la mejor comida de la ciudad, música genial. Sí, esto mola bastante. A ver... ¡Qué buena pinta! De nada. Perdona. Debería apuntarme a lengua de signos contigo. Con la de idiomas que domino. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Creo que me estoy perdiendo algo. Si me quiero una cama que le abran el edificio... El lunes haremos... ¡Hola, Gloria! ¡Hola, Miles! Esta es mi novia, Steph. Acaba de empezar de voluntaria en vestido. Me alegro de conocerte. Seguro que coincidimos más veces en el centro. Hablando del tema... No tienes más turnos hasta después de Navidad. Si seguimos alertos... ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu madre. Ya hablaremos. Gemma, ¿quieres acercarte al mito? Claro. Ya está. ¿Por qué hemos perdido el desgracia? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Suerte, señora Morales. Gracias, tío. Mira, Roxxon se toma en serio lo de la vigilancia constante, ¿eh? Ya te digo. Buenas noches, vecinos. Aún recuerdan lo que perdimos cuando Roxxon arrasó esta manzana. Oye, ¿estás bien? Es que la última vez que hicimos... Eso era la lechería de Pau, donde hacían el mejor helado casero de la ciudad de New York. Y la guardería Junífer. Todo irá bien, tu madre tiene mucha gente pendiente. La iglesia es Santa Teresa y Yokozio. Y ahora, ¿eres Spiderman? Oye. Pero ahora, Roxxon está transportando Newport, su combustible experimental, por la ciudad. Pero no nos cuentan los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Nuestro jefe, Simon Crigg, es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que ha hecho. No dejaré que abra. La sangre grada lo entiende. Tenemos un problema. ¡La calma! ¡No hay escapatoria! ¡Armesistas! Te necesitan. Iré con tu madre. Estoy aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Para ti. ¡Muede! 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 ¡Os habéis equivocado de mitis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este ataque no tiene sentido. Creía que querían el Newford, pero aquí no hay nada. Tengo que averiguar qué piensa Der Tinker. Vale. Estoy entrando en tus estaciones. Haré lo que pueda. Buena idea. Y, Ganky, gracias por ayudar a mi madre. Sin problema, tío. ¡Suscríbete a vosotros y a vuestras lucecitas! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Suscríbete a vosotros y a vuestras lucecitas! ¡Suscríbete a vosotros y a vuestras lucecitas! ¡Más! ¡Último aviso! ¡Ven a casa! ¿Qué es eso? ¡Más! ¡Más! ¡Gracias a Dios! ¡Vuelve! ¡Ari! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Pero puedo ir al hospital! ¡No! ¡Quédate a salvo! ¡Pero estás herida! ¿Y si te pasa algo y no estoy ahí? ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Esto no es como en el ayuntamiento! ¡Estamos bien! ¡Tú busca un lugar seguro! ¡Ok! ¡Volveré pronto! ¡Volveré! ¡Volveré pronto! ¡Y hasta te dejaré firmarme la escallota! ¡Con cuidado! ¡Esta explosión tenía mala pinta! ¡Depristo! La plaza solo era el aperitivo O una distracción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la historia! ¡Vamos! Que sea sin disparos, ¿vale? ¡Vamos a poner Newford! ¡Ignorad todo lo demás! ¡Eliminadlo! ¡Y luego coged tanto como podáis! ¡Qué haces! ¡Lo está desestabilizando! ¡Al suelo! ¡Entretenedlo! ¡Miles! ¡Vi la explosión! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Pero te has fijado? ¡Sin querer! ¡Es fin! ¡Madre mía! ¡La vi justo hoy! ¡Si pudiera arreglarlo todo! Esto no es culpabilidad Estaba tan contento por verla que no he prestado atención Tengo que estar atento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuente se cae! ¡Tengo que hacer algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Esto no es culpa tuya, tío! Estaba tan contento por verlo, que no he prestado atención. Tengo que estar atento. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡El puente se cae! ¡Tengo que hacer algo! ¡No, no, no! ¡No estaba en nuestra casa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estaba tan contento por verlo, que no he prestado a ti. Tengo que estar atento. ¡Ya me he ido por... ¡lo ha destruido! ¡Este cae! ¡Tengo que hacer algo! ¡La explosión fue culpa tuya! ¡Vide los miles! ¡Vi la explosión! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Pero te has fijado? Sin querer... ¡Es fin! ¡Mate de mí! ¡La vi justo hoy! Si pudiera... Si pudiera aseglarlo todo... ¡Esta no es culpa tuya! Estaba tan contento por verla, que no he prestado asistir. Tengo que estar atento. ¡Vale a la casa! ¡No hay niú, por... ¡lo ha destruido! ¡Esta no es culpa nosotros! ¡No hay niú, por disgust Ale! ¡No hay nadie我跟你 es feliz! ¡Ya no es culpa usted! ¡ Mmmm, sin bugarles! ¡IThunder! ¡Mar dulce! ¡No se caen! ¡Tengo que hacer algo! ¡No hay gente atrapada aquí! ¡Tengo que acabar con esto para entrar a esta gente! ¡No podrás por todo! ¡No tienen nada que ver contigo! ¡No tienen nada que ver contigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Debo sacar a la gente del puente antes de que caigan! ¡El incendio! ¡Somorro! ¿Cómo pasemos por ahí? ¡No! ¡No! ¡El autobús! ¡No! 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 ¡Todos fuera! ¡Todos abajo! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡No! 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 ¡Esa gente está atrapada! ¡No! 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 Tiene que hacer algo para que pase. ¡No, no, no, no! ¡Puedo pararlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡De nada! Es culpable. Mis poderes... Lo hice estallar. Todos a salvo. Tras la explosión, el puente empezó a... Hemos visto al otro Spiderman. Esperamos órdenes. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Recibido. ¡No! ¡No soy vuestro enemigo! ¿Qué hacéis? ¡Los ha salvado! ¡Estoy grabando! ¡Tú! ¡Guarda ese móvil ahora mismo! ¡He dicho que guardes ese móvil! ¡Yo! ¡Largo! ¡Es el último aviso! ¡Los he salvado! ¡Guarda ese móvil! ¡Nos he salvado! ¡Nos he salvado! ¡Nos he salvado! ¡Nos he salvado! ¡Que agarrado! ¡Que agarrado! ¡Nos he salvado! ¡Dos ha salvado! ¡Han te juro! ¿Dónde quedó lo de siempre con la gente? Iban a dispararme. Ni siquiera me escuchaban. ¿Estás bien? No lo sé. Hoy nos acompaña Simon Krieger para hablar de la destrucción del puente de Braidwhite. Me gustaría poder defender al nuevo Spiderman, pero todo este asunto de la bioelectricidad nos ha costado propiedades a Roxxon y se ha cargado un puente. Tío, vaya faena. No fue lo que pasó. Fin Stinkerer. Ha robado el New Form. No sé por qué. Y el puente lo he volado yo. No, no ha... Voy para la sede de la campaña. Chicos, ¿necesitáis algo? ¿Puedo traer dulce de coco? Creí que ibas a dimitir. ¿Por qué iba a hacerlo? Dije que lucharía por mi hogar. Y lo haré. Pero podrías... haber muerto. Nuestra familia nunca se rinde. Ya lo sabes. ¡Mamá! El dulce de coco está bien. Sí, no es molestia. No lo es. Con poderes. Creí poder arreglar cualquier cosa. Hacer cualquier cosa como Spiderman. Cuando dices Spiderman, siempre hablas del otro. Tú eres Spiderman. Puedes arreglarlo. A tu manera. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Habrá heridos si no detengo ese coche! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Dejadnos en paz! ¡Donde acaba la carretera! ¡Deteneos! ¡Aquí Spiderman! ¡Detened el coche antes de que haya heridos! ¡Quita de su voz! ¡Spiderman dejad el coche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y hablar? No puede ser. Verla en aquel puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale, tío. Haz lo que creas correcto. Ven contándome.